Bueno, en la jornada de hoy en la mañana, en conjunto con el Ceremi de Educación, hemos realizado esta visita a este establecimiento, básicamente, para revisar el cumplimiento de la normativa sanitaria. Y básicamente, bueno, eso está orientado en la resolución exerta. Y obviamente, lo que se puede revisar acá, el tema de la demarcación, del desplazamiento, poder ver la distancia física, los espacios, el tema de la limpieza de manos, ya sea a través del alcohol gel, cómo son los aforos en los lugares también más cerrados. Y en realidad, la jornada ha sido una jornada bien gratificante, porque hemos podido verificar en terreno que todas las indicaciones que en algún minuto se han entregado, estas se están cumpliendo. Y ha sido también la sensación y la percepción por parte de los alumnos, y también le brinda esta seguridad. Dentro de lo que hemos podido conversar también, con quienes están en este minuto de manera presencial, se sienten con la tranquilidad, con la seguridad, de poder asistir al establecimiento, poder realizar sus actividades académicas en un entorno seguro, y que obviamente eso también se ha ido replicando para otros establecimientos que eventualmente también quisieran poder, en algún momento, retomar sus clases presenciales.